César Vega, el sonerito de Huacho, Perú, el norte chico del Perú, mi hijo, eres dichoso porque tienes Mariana como tu mamá, tu papá biológico y este papá adoptivo puertorriqueño de Ponce, Puerto Rico, quien te quiere mucho, al igual que todos quienes te rodean. Yo a ti te quiero, te admiro, te tengo un gran aprecio y contando los días para encontrarnos de nuevo allá en Lima para nuestra presentación en el 21 de noviembre en el Club Apurimac en Lima. Sabes que aquí en la ciudad de Rascacielos todo el mundo está ansioso por tu regreso, o sea que ya está Moreno planificando otro viaje, otra gira para estos lares y ya la gente como que te están pidiendo y esperando que cuando llegues vamos a hacer otras cosas junto aquí para elevar el talento de ambos hacia otro nivel. Y con propósito, te deseo mucha suerte con tu orquesta. Le he escuchado como que vi a José tocando bongo ahí y suena demasiado bien en la presentación que hicieron en el Callao en el barrio Constanzo. Fue de primera, amigo. Te quiero mucho y cuídate mucho. Muchas bendiciones para usted y lo suyo. Y dámelo un fuerte abrazo al maestro Rudy Flores Jauregui, nuestra familia. Te quiero mucho, César. Adiós.